María Antonia Seguidamente, Miguel va a interpretar el arrierito. Esta canción habla de los arrieros que recorrían la geografía española transportando los ricos chorizos que se elaboraban en calderario y de los apuros que pasaban en estos intermitentes viajes debido a la climatología, porque antiguamente sí que llovía y nevaba. Gracias por ver el video. 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 Seguimos en la sierra, en este caso ya no es la sierra de Candelario, es la sierra de Francia, que vienen participantes de diferentes pueblos, que vienen participantes de diferentes pueblos, liderados por el popular bailador Polgo de Mogarráz. Vienen bailadores de la alberca Cepeda y Sotoserrano y el tamborilero de la alberca. Van a interpretar un picado, una jota y un fandango. Vienen bailadores de la alberca Cepeda y Sotoserrano y el tamborilero de la alberca Cepeda y Sotoserrano. Vienen bailadores de la alberca Cepeda y Sotoserrano y el tamborilero de la alberca Cepeda. Vienen bailadores de la alberca Cepeda y Sotoserrano y el tamborilero de la alberca Cepeda y Sotoserrano. Cepeda y Sotoserrano y el tamborilero de la alberca Cepeda y Sotoserrano. Vienen bailadores 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 de la alberca Cepeda y Sotoserrano. ¡Gracias! 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 Y de la Sierra de Francia nos vamos a una comarca cerealística como es el campo de Peñaranda. De allí el instrumento característico es la dulzaina castellana, a diferencia de la flauta de tres agujeros de tamboril que estamos viendo en los demás grupos de la provincia. Ahora vienen los dulzaineros de Macotera, de la escuela de dulzaina macoterana, que van a interpretar primeramente un tema instrumental, un pasacalles de los talaos, para continuar con unas piezas bailadas, la charrada macoterana, la jota de los mozos y la charrada de Peñarandilla. Aquí el traje de las charras, de las bailadoras, es un traje muy recargado, el traje de charra con muchos avalorios, que se caracteriza el traje macoterano, de una gran riqueza. El traje de las charras, de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras, de las charras, de las charras. El traje de las charras, de las charras. El traje de las charras. El traje de las charras. El traje de las charras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver si podemos hacer algo. Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 Ay cabrera. Ahí vamos. Buenas. Vamos a ver la una charla. que se llama la peregrina, muy bonita. Y ya con eso ya lo despedimos hasta que Dios quiera. Esto que yo venga aquí, pues, hay que ver, eso lo hago, se llama Mautil, porque hace ya 42 o 43 años que nos conocemos, y claro, yo no puedo dejar a mal a una persona que no tiene tantos precios, así que vamos a ver. ¡Bravo! 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 Y el último grupo del campo charro viene de la comarca de La Huebra con el tamborilero Obustos y van a interpretar un baile muy característico de los charros el baile de la rosca es un baile nucial que folcloristas antiguos como don Dama Soledezma decían que era el baile por excelencia de la gente charra se compone de dos partes un charro verdadero y un corrido o fandango que se baila en torno a una mesa en la que está situada la rosca de ahí el nombre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Y ya para terminar vamos a hacer una jota campeña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Después de esta exhibición de las comarcas almantinas, vamos a proceder a la entrega de la encina charra, que es un premio que está instaurado en la fiesta de la charrada y que se le concede todos los años a una persona a una persona a una persona a una persona por su labor en la música tradicional. En este caso, el galardonado es el pintor mirobrigense don Carlos García Medina. Gracias. Y harán entrega de la encina charra el alcalde de Ciudad Rodrigo, don Marcos Iglesias Caridad y la teniente alcalde, doña Beatriz Carpio. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, y permítanme que disfrutemos un poquito más de este momento que es verdaderamente especial en esta edición. El premio de la encina charra siempre es un momento realmente importante dentro de esta charrada porque destaca la trayectoria de alguna persona que se ha volcado en cuerpo y alma, como es el caso de Carlos García Medina, por todas nuestras tradiciones. Tenemos una encina charra muy, muy querida para todos los mirobrigenses. Carlos es una persona que va, bueno, pues haciendo amigos porque es de lo mejorcito que tenemos por aquí. Y como es Menester, permítanme que les abre un poquito, muy poquito, que hace calor de su currículum. Les diré que Carlos García Medina es miembro numerario del Centro de Estudios mirobrigenses y que está aquí porque él fue uno de los promotores de esta charrada hace ya más de 40 años. Autor de numerosos carteles anunciadores sobre la charrada, el último en el 2019. Es curioso porque más que tradición musical, él tiene una gran trayectoria pictórica creando numerosas pinturas y dibujos teniendo como motivo la indumentaria salmantina en todas sus variantes. Uno de sus últimos trabajos, bajo el título de la Cuaresmera 2023, representa a una mujer ataviada con el traje característico del rebollar. Sus obras se han expuesto en Portugal, en la provincia de Salamanca, e incluso aquí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en su casa, en Ciudad Rodrigo. Colabora semanalmente y desde hace 25 años con Onda Cero Radio en el programa titulado Socampana. Autor de múltiples trabajos y artículos sobre la cultura tradicional. En la actualidad, trabaja en la Academia de Investigación Etnográfica Ángel Carril, otorgada por la Diputación de Salamanca en la anualidad del 2002. Podría seguir así toda la tarde, pero creo que con esta sustinta explicación pasamos a entregarle la encina charla a Carlos García Medina. Un gran aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Ya va bajando el calor, se va notando un poquito ya más a gusto todos. Quiero intervenir especialmente para darle la enhorabuena a Carlos García Medina, quien en el marco de esta charrada, que ya va en 42, pues ha sido homenajeado como encina charla. Es un premio muy importante, es un premio muy prestigioso, que no se les da a cualquiera, sino que se les da a gente o a personas que han trabajado mucho por nuestras tradiciones, especialmente por la cultura charla. Carlos, fijaros que es pintor, pero con su pintura ha logrado transmitir lo mejor de nuestra tierra, lo mejor de nuestras tradiciones, de nuestro folclore. Y además su pintura es muy característica, como la podéis comprobar. Muchos de nosotros tenemos un cuadro, tenemos algún tipo de trabajo de Carlos en nuestras casas, porque pienso que es uno de nuestros pintores que más ha trabajado y que le tenemos mucho cariño. El aparte de pintor es endógrafo, ha estudiado muchísimo nuestras tradiciones, nuestra forma de sentir, él habla mucho de nuestra tierra, de la socampana, de Ciudad Rodrigo, y si por algo se caracteriza Carlos es porque es un enamorado, sin duda, de Ciudad Rodrigo, de su comarca y de su tradición. Por eso, Carlos, muchas gracias, muchas enhorabuena por todo tu trabajo, a ti, a toda tu familia, a todos tus amigos, porque contigo te reconocemos una gran trayectoria, una trayectoria profesional, de vida humana, y sobre todo de mucho cariño a Ciudad Rodrigo. Y no quiero perder también la oportunidad de agradeceros a todos los que habéis hecho parte o habéis posibilitado que haya salido una charrada magnífica a los grupos, algunos de Ciudad Rodrigo, otros de la provincia de Salamanca, los hay incluso hasta de Zamora, los hay de Extremadura, de Cáceres. Ha salido una charrada redonda, con mucho colorido, con mucho baile, con mucha música por nuestras calles de esta singular, de esta antigua, de esta noble y leal Ciudad Rodrigo. A todos los que la habéis posibilitado, pues muchas, muchas gracias. Y nada, que quedamos, sin duda, pues enclavados y expectantes de la próxima charrada, que esperemos que sea, pues también un éxito. Enhorabuena, Carlos, y enhorabuena a todos los que les habéis hecho posible. Muchas gracias. No tengo nada más que decir. Ya lo ha dicho todo la Teniente de Alcalde, Beatriz y Marcos Iglesias, y simplemente decir que este premio, este galardón, me llena de orgullo y de satisfacción, porque yo me siento como una encina. La encina tiene varias partes, la raíz, el tronco y los frutos, ¿no? Yo me siento como la raíz de la encina. Me siento muy arraigado con esta tierra y la encina es el emblema de nuestra tierra. Por lo tanto, yo no puedo decir otra cosa, nada más que tengo mucha emoción y mucho agradecimiento por este reconocimiento que ha tenido esta Corporación Municipal hacia mí. y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenavio, condenado a todos los que les habéis hecho. Gracias por ver el video. 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 Tenemos otros grupos con los que mantenemos una vinculación cultural muy grande. El norte de Extremadura está muy relacionado con Ciudad Rodrigo. Todo el comercio, todo el comercio, la cultura está muy vinculada, puesto que en Norte de Cáceres, Extremadura, las urdes sobre todo venían a los mercados a vender sus productos. Venían al médico, al colegio, los chicos y al instituto. Y Ciudad Rodrigo era un poco la capital del norte de Cáceres, por ello hemos invitado a las urdes que vienen de diferentes pueblos y forman lo que ellos llaman la corrola jurdana. Van a hacer una representación del antruejo jurdano, en el que bailan bailes muy similares a los almantinos, a los charros. Bailan incluso la charrá, el picao, la jota, bailes idénticos a nuestra cultura. Vienen con sus vestimentas y disfraces de antruejo porque van a realizar esta representación. Vienen con sus vestimentas y disfraces de antiguos. Vienen con sus vestimentas y disfraces de antiguos. Vienen con sus vestimentas y disfraces de antiguos. Gracias. 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 La abriamo. Gente que trae lo que la esencia de las urdes dimana de la tierra. Gracias a la gran labor de José Ramón Cizzebrián, compañeros del tiempo pasados, estamos hoy aquí y vamos a traer, el pueblo Baila, baila el pueblo y danza de Aguerdo conciertos carones, El pueblo está en Bajurganas, baila al ritmo de tabernas, al ritmo de calles, al ritmo de plazas. No hay mayor fiesta popular, tradicional de la cultura, tradicional popular, de la antropología y la etnografía, que bailar como bailaban en los pueblos antiguamente, antes de que la televisión, la caja tonta, obligara a la gente a no cantar en las tabernas y exigiera que había que escuchar el partido de fútbol o las terelovenas. El pueblo antes era otra cosa, era carne y uña de la tierra. Esto es la carne y uña de la tierra, la gente de Urdes, que ha sido deligra, flagelada y martirizada durante siglos por una mala leyenda negra, unida siempre del exterior, no del interior. Ustedes sabéis, los hijos de Ciudad Rodrigo y de Comarcas Aledañas, que los jordanos han estado aquí presentes en el mercado de Ciudad Rodrigo durante siglos. Y no me rollo más, simplemente vamos a entrar un poquito en lo que es bailar a nuestro aire, bailar a nuestro ritmo de Madrid de forma heterodosa, de forma libertina y libertaria, trayendo una síntesis de lo que es el carnaval jordano. El antruejo de celebrar a nuestros antepasados, los ancestros. Y con esto os dejo que ellos sean los artífices, los actores de esta entrega y esta confraternidad con el pueblo de Ciudad Rodrigo. Salud, compañeros. ¡Mañana Another Day Day! Mañana Another Day Dash, dieu szyb, Mapake Drago, entre la mágica les arries de pib bunu, entre la mágica les arries de pib republicano, entre la mágica les arries de pibiver ci nato, Pero la pobre Isabelita, la puerta se ha quedado Que tiene tu Isabelita, que no me piste mi canto La color tiene perdida y los ojos en el mayo La color tiene perdida y los ojos en el mayo Si la color se me ha ido, tú no podrás regresarlo Si me entregas la cabeza de maestro, es que es tan claro Si me entregas la cabeza de maestro, es que es tan claro Como quiere que te dé la cabeza de mi hermano Cuenta el regalo del fuego, la muerte de un hombre honrado Cuenta el regalo del fuego, la muerte de un hombre honrado Se ha reumbrado un chiquito, para partir el minato Con carnaval todo pasa, la dueña pone criado Y con el perigo en la marina, jugador del amor Y con el perigo en la marina, jugador del amor Todo se puede acompañar, y muy bien ha rejuntado La que la cama de dos, se ha vuelto, cama de cuatro La que la cama de dos, se ha vuelto, cama de cuatro Viva, viva los Andruecos, la mejor meta del año Viva, viva los Andruecos, la mejor vuelta del año Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, después del romante de... No era el Fernando II de León, pero ya no hay tiempo, vamos a cerrar porque tal vez nos hemos alargado un poquito en nuestro espacio que nos han dado. Vamos a darle una otra para nuestro desagrada en las urdes, que es el ramo. Tenemos un ramo de barollera, que se corta hoy en día, parece ser que los temas medioambientales prohíben a los juzganos hasta ramonear las barolleras que todavía las han cortado para dar de comer a sus ganados. Bueno, pues se corta hoy en día. Bueno, pues se corta la barollera y se va a entregar a un gran pintor bilobrigense, que es Carlos García. Y creo que la persona más indicada para aglosarle es nuestro gran amigo José Ramón Quincebrián. Y vamos a terminar con la danza del ramo y se va a entregar a él como persona homenajeada hoy por el pueblo de Ciudad Rodrigo. Vamos a bailar la danza del ramo. Cuando terminamos, sería larguísimo, kilométrico, alargarlo en nuestras historias etnográficas, folclóricas y etnomusicológicas. Os invitamos a ir a las urdes a alternar con la gente de a pie, por las cavernas, por las calles, por las plazuelas. Y estáis a un paso. Daros cuenta lo que significa para el mundo general el tema de las urdes. Nos vamos con... Cerrando ya, gracias por vuestra asistencia y escucharnos. Vamos con el homenaje al pintor Carlos García. Aplausos. 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 la Encina Charra del 2023, Carlos García Medina. Vamos a bailar en el ramo, es una danza ceremoniosa que se dedica siempre en dos versiones, o bien a un santo o la virgen, eso es un tema religioso, y en tema laico se dedica a alguien, en este caso vencía Rodrigo, que ha sido una persona, que ha tenido una pluma maravillosa, un pincel maravilloso para dibujar, para pintar la etnografía, la etnomusmología y la cultura tradicional popular del pueblo mirovirgense de parte de Salamanca. Carlos, vamos a por ti. Salamanca 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 ¡Gracias! 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 Y concluimos con la provincia de Zamora. La flota y el tamboril se interpreta en todo el antiguo reino leonés. En Zamora existen grandes tamborileros, pero también Zamora tiene una riqueza muy grande. Quizás sea de las provincias más ricas en cultura tradicional musical. Tenemos la flota y el tamboril, la dulzaina y la gaita de fole que se toca en las comarcas de Aliste y Sanabria. El tamborilero es una institución y un gran investigador en Zamora. Alberto, Jambrina, Leal y la acompañan Mario y Carolina y harán una pequeña muestra de los bailes y músicas más representativas de las comarcas zamoranas. Buenas tardes, encantados de estar aquí en la fiesta de la charra. Vamos a comenzar con el charro y los fandangos de Vicente Nieves, un tamborilero de los antiguos. era nuestro particular tío Frejón, puesto que tocaba el charro de una manera bastante peculiar. Charro y jotas de Vicente Nieves, del pueblo de Mayalde. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora un tema vocal e instrumental. Se trata de una petenera. O una petenera, decían ellos allí. Rosa Olivera, en el pueblo de Seja de Ariste, cantaba esto como una ronda. Y con mi grupo, Habas Verdes, hice una versión incorporando un ritmo de ofertorio de la Sierra de Francia, porque precisamente casa perfectamente con el ritmo de petenera flamenca. Así que, vamos para allá. Primero, digamos que en ronda, y luego ya le metemos el ritmo y seguimos con él. Un saludo. ¡Gracias! Voy a tomar una repunta con una repunta de las dos ideas que queremos más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién te puso pertenera no supo ponerte nombre? Tenía que haberte puesto soledad y más soledad. Tenía que haberte puesto la perdición de los hombres. ¿Quién te puso pertenera no supo ponerte nombre? Pertenera, pertenera, dame de tu pecho un ramo. ¿Quién te ha dicho, Gran Bribón, soledad y más soledad? ¿Quién te ha dicho, Gran Bribón, que pertenera me llamo? Pertenera, pertenera, dame de tu pecho un ramo. 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 donde puso Dios el pie, soledad y más soledad, donde puso Dios el pie, para subir a la gloria, en el medio de la mar hay una piedra redonda. ¡Muchas gracias! Digamos que la matriz original de esto que acabamos de hacer era del pueblo de Sejas de Aliste, donde Rosa Olivera, de excepcionales dotes para cantar, cantaba esto. Luego le hemos hecho ese arreglo. Ahora vamos a hacer de la zona norte de Zamora también un brincao y una jota del pueblo de Manzanal del Barco. Tenemos fotografías y una grabación en cinta cassette de los años 70, creo, de Alejandro Fernández, ¿Quién tocaba esto? Mario Martínez y Carolina Matilla al baile y un servidor a la flauta y el tambor. Con esto nos despedimos. Gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Podrán comprobar que el ritmo es un poco más rápido. Quizás el baile sea más simple, pero también tiene su alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hemos llegado al fin de la fiesta de la charrada y todos los años el postre es el baile que se realiza en la plaza. Todos los grupos se reparten en la plaza y todo el público que quiera puede participar en los bailes de las diferentes comarcas almantinas y de Cáceres y Zamora. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene.